La gran bruja continúa hablando. Ahora voy a demostraros que esta receta funciona a la perfección. Ya sabéis que naturalmente el despertador se puede poner a cualquier horra que se quiera. No tiene que ser a las nueve, así que ayer yo preparo personalmente una pequeña cantidad de la fórmula mágica para haceros una demostración pública. Pero hago un pequeño cambio en la receta. Aquí no cambio en la receta. Antes de asar el despertador, lo pongo para que suene no a las nueve de la mañana, sino a las tres y media de la tarde siguiente. Es decir, a las tres y media de esta tarde. Dentro de, miro el reloj, siete minutos exactamente, las tres brujas escucharon atentamente, presintiendo que algo tremendo iba a suceder. —¿Y qué hago yo ayer con este líquido mágico? —preguntó la gran bruja. —Os diré lo que hago. Pongo una gotita en una chocolatina muy derretida y le doy la chocolatina a un repulsivo niño que andaba por el vestíbulo del hotel. La gran bruja hizo una pausa. El público permaneció en silencio y esperando a que continuara. Contemplé a esa repulsiva bestia devorrando la chocolatina y cuando terminó le dije —¿Está bueno? —él contestó que estaba buenísimo. Así que le dije —¿Quieres más? —él dijo que sí. —Entonces yo dije —te agarré otras seis chocolatinas como estas y te reúnes conmigo en el salón de baile del hotel esta mañana por la tarde a las tres y veinticinco. —¡Seis chocolatín! —¡Seis chocolatinas! —gritó el borracho cerdito. —Allí estaré. Seguro que estaré. —Así que todo está preparado —continuó la gran bruja. —La demostración está a punto de empezar. No olvidéis que antes de asar el respetador, ayer lo pongo para las tres y media de hoy. Ahora son —volvió a mirar su reloj— las tres y veinticinco minutos exactamente. —Debe de estar el monstruo... debe... debe de estar en este momento delante de las puertas. Y por todos los diablos tenía toda la razón. El chico... el chico, fuera quien fuera, estaba llalándole al picaporte y golpeando la puerta con el puño. —¡Rápido! —gritó la gran bruja. —¡Ponerlos las pelucas! ¡Ponerlos los guantes! ¡Ponerlos los zapatos! Hubo un gran alboroto en la sala mientras la bruja se ponía en las pelucas, los guantes, los zapatos. Y vi que la gran bruja cogía su más... ...cogía su... ...su máscara y se la colocaba sobre su horrenda cara. Era asombroso cómo transformaba la máscara. De pronto se convirtió otra vez en una chica bastante guapa. —¡Déjame entrar! —soyó la voz del chico al otro lado de las puertas. —¿Dónde están las chocolatinas que me prometió? ¡He venido a buscarlas! ¡Démelas! —¡No solo es mal oriente! —dijo la gran bruja. —¡Además es glóton! —¡Quitad las cadenas de la puerta y dejad... ...y dejad de entrar! Lo extraordinario de la máscara era que los labios se movían de una forma natural cuando ella hablaba. Realmente no se notaba nada que era una máscara. Una de las brujas se levantó de un salto y quitó las cadenas. Abrió las dos enormes puertas. La oí que decía... —¡Hola, chiquillo! ¡Me alegro de verte! Has venido a por tus chocolatinas, ¿no? Te están esperando. Pasa. Entró un niño que llevaba una camiseta blanca, unos pantalones cortos grises y zapatillas deportivas. Le reconocía enseguida. Se llamaba Bruno Jenkins y se hospedaba en el hotel con sus padres. No me caía bien. Era uno de esos chicos que siempre te encuentras... ...que siempre te lo encuentras y se está comiendo algo. Te lo encuentras en el vestíbulo. Sí, se está borrando de bizcocho. Te cruzas con él en el pasillo y estás sacando patatas fritas de una bolsa a puñados. Le ves en el jardín y está devorrando una chocolatina blanca y otras dos se la asoman por el bolsillo del pantalón. Y encima no paraba de presumir de que su padre ganaba más dinero que el mío, que tenía tres coches... Pero lo peor de todo era que ayer por la mañana la había encontrado de rodillas en una terraza del hotel con una lupa en la mano. Había una columna de hormigas atravesando las losetas y Bruno Jenkins estaba concentrado... Estaban concentrando el sol a través de su lupa y abrazando a las hormigas una por una. Me gusta verlas quemarse, dijo. ¡Es horrible! Grité. ¡Deja de hacerlo! A ver si te atreves a impedírmelo, dijo él. En ese momento yo lo empujé con toda mi fuerza y él se cayó de lado sobre las losetas. La lupa se hizo pedazos y Bruno se levantó y se levantó chillando. ¡Mi padre te hará pagar caro! Luego salió corriendo, probablemente en busca de su dinerado papá. No había vuelto a ver a Bruno Jenkins hasta ahora. Dudaba mucho de que estuviera a punto de convertirse en un ratón. Aunque debo confesar que en el fondo esperaba que sucediera en cualquier momento. No le envidiaba estar por allí delante de todas esas brujas. Mi querido niño, dijo la gran bruja desde la tarima, tengo tu chocolate preparado. Sube aquí primero y saluda a estas encantadoras señoras. Ahora su voz era completamente diferente. Era suave y chorreaba mieles. Bruno estaba un poco desconcertado, pero se dejó conducir a la tarima y allí se quedó de pie, junto a la gran bruja. Bueno, ¿dónde están mis seis chocolatinas? Dijo. Yo vi que la bruja que le había abierto estaba volviendo a poner las cadenas sin hacer ruido. Bruno no se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado reclamando su chocolate. ¡Ya solo falta un minuto, parradas tres y media! Anunció la gran bruja. ¿Qué rayos pasa? Preguntó Bruno. No estaba asustado, pero tampoco se sentía muy a gusto. ¿Qué es esto? ¡Deme mi chocolate! ¡Quedan treinta segundos! Gritó la gran bruja agarrando a Bruno por un brazo. Bruno se soltó de una sacudida y la miró a la cara. Ella le devolvió la mirada sonriendo con los labios de su máscara. Todas las brujas tenían los ojos clavados en Bruno. ¡Veinte segundos! Gritó la bruja. ¡Deme el chocolate! Gritó Bruno, empezando a mosquearse. ¡Deme el chocolate y déjeme salir de aquí! ¡Quince segundos! Anunció la gran bruja. ¿Quiere alguna de ustedes, locas de atar, hacer el favor de decirme qué pasa aquí? Dijo Bruno. ¡Diez segundos! Gritó la gran bruja. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cerro! Podría jurar que oí el timbre de un despertador. Vi a Bruno pegar un brinco. Saltó como si le hubieran clavado un alfiler en el culo y chilló. ¡Au! Saltó tan alto que aterrizó en una mesita que había en la tarima y se puso a dar brincos encima de ella, moviendo los brazos y chillando como un loco. Luego, de pronto, se quedó callado. Su cuerpo se puso rígido. ¡El despertador ha sonado! Gritó la gran bruja. ¡El ratonizador empieza a hacer efecto! Empezó a brincar por la tarima y a batir las palmas con sus manos enguantadas. Y luego gritó. ¡Esta cosa aborrecida! ¡Este asquerroso pulgón! ¡Se convertirá enseguida en un precioso ratón! Bruno se estaba achicando por momentos. Yo le veía encogerse. Ahora sus ropas desaparecían y le crecía pelo castaño por todo el cuerpo. De repente tenía rabo. Luego tenía bigotes. Ahora tenía cuatro patas. Todo sucedió tan rápidamente fue que fue cuestión de unos segundos solamente. Y de golpe ya no estaba allí. Un ratoncito pardo correteaba sobre la mesa. ¡Bravo! Aulló el público. ¡Lo ha conseguido! ¡Es fantástico! ¡Es colosal! ¡Es el invento más grande jamás logrado! ¡Sois un milagro! ¡Oh, talentuda! Todas se habían puesto de pie y aplaudían y vitoreaban. La gran bruja sacó una ratonera de los pliegues de su vestido y empezó a prepararla. ¡Oh, no! Pensé. ¡No quiero verlo! Puede ser que Bruno Jenkins haya sido un poco repugnante, pero yo no quiero ver cómo le cortan la cabeza. ¿Dónde está? Exclamó la gran bruja buscando por la tarima. ¿Dónde se ha metido ese ratón? No pudo encontrarlo. Bruno había sido listo y debía haberse bajado de la mesa y escapado para esconderse en algún rincón o incluso en algún agujero. Gracias a Dios. ¡No importa! Gritó la gran bruja. ¡Silencio! ¡Sentarros! ¡Suscríbete al canal!